El plan candado propuesto consiste en la peatonalización de cinco zonas específicas del centro de Medellín en las que los comerciantes tendrían la oportunidad de ofrecer sus productos de manera segura para recuperar las ganancias. Todos unidos para generar condiciones que le permitan a la ciudadanía en estos meses caminar, comerciar, trabajar con tranquilidad y que además esté blindado de la delincuencia y de las ventas informales no autorizadas por la administración municipal. Esta propuesta que beneficiaría por lo menos 21 mil comerciantes del centro está siendo evaluada por la alcaldía de Medellín. Nosotros estamos generando un puesto de mando unificado para poder evaluar esa posibilidad y mirar la capacidad que tiene la administración de realizar esos cinco o tres o un corredor, pero por lo menos comprometernos con ellos que vamos a iniciar el proceso, ver cómo nos va y en los años siguientes finalmente terminar con los cinco corredores que ellos proponen. El polígono comercial comprendería las zonas de la playa, Bolívar, Junín y Maturín. Allí se pretende desarrollar acciones interinstitucionales para atraer compradores. Es una presencia, por ejemplo, de actividades culturales y en eso la Secretaría de Cultura nos ha apoyado muchísimo. Tener unos protocolos de bioseguridad con la Secretaría de Salud, es decir, como esa articulación que hemos logrado hacer entre la administración en todo este proceso, pues concentrarla en unos ejes de comercio para que ellos estén más tranquilos y las ventas tengan mayores posibilidades. Con esta apuesta también se busca ayudar a 17 mil comerciantes informales, según Corpo Centro, que no están regularizados. ¡Suscríbete al canal!